Relacionadas con el tema territorial, Cataluña, y todo lo que pasa en Cataluña se repetirá en el País Vasco, porque es inevitable, y luego relacionado también con todo esto que se anuncia, se no se anuncia vinculado a la agenda globalista, a la agenda 2030. Entonces ahí es mejor tener un gobierno de sargentos, en este caso de sargentas, que de generales. ¿Por qué? Pues porque los generales siempre te van a crear algún problema, y entonces es mejor hacer lo que hacía Stalin, solo que Stalin los mataba a los generales. Y el señor Pedro Sánchez lo que hace es que los elimina del escenario político y los aparta, y entonces ha puesto a estas otras personas, que lógicamente van a ser mucho más sumisas y que tienen muchos más méritos que alcanzar, por tanto van a ser más sumisos y van a ser más adecuados para la política que quiere hacer el señor Sánchez. Y yo creo que ahí lo que ha pasado es que en un momento determinado la cartera de presidencia estaba prevista para redondo, pero claro, a los generales se les sublevan, ¿cómo le vas a dar más poder a redondo? Y ahí entonces es cuando se produce esa trifulca, esa tensión, y al final tiene que cortar por los sanos y echarlos tantos a los generales, algunos estaba previsto, como la señora Calvo, pero también a los restantes, al señor Campo, al ministro de Transportes y amigo del régimen venezolano, el señor Ábalos, y tienes que cortar por los sanos también, porque claro, también pasaba una cosa, que es que redondo tenía demasiado poder, y alguna gente le decía a Sánchez que es que el que mandaban al gobierno era redondo, o sea que Sánchez realmente hacía lo que le decía todo el rato redonda, y eso a Sánchez, por su personalidad, tampoco crea que le gustaba demasiado. Entonces al final, pues quitas a un muñeco y pones a otros, y ya está, ya tenemos un nuevo equipo de gobierno, que ahora lo definirá perfectamente don Roberto, pero que efectivamente yo creo que desde el punto de vista del peso político es mucho menor, y por supuesto que está más sujeto y más predispuesto a...